Presentamos en este bloque de Punto de Partida el testimonio de Betsabe Morero, docente e investigadora, con quien vamos a charlar acerca del conflicto que se está dando a nivel científico en la República Argentina. Bueno, el conflicto nace en diciembre del año pasado, donde hubo un recorte presupuestario en ciencia y técnica, con lo cual 500 investigadores, o digamos becarios que deberían haber ingresado a la carrera de investigador, se quedaron afuera a pesar de haber cumplido con todas las etapas de evaluación para ser finalmente investigador de CONICET. A partir de eso, digamos, de que hubo 500 personas que con todas las capacidades para ser investigadores quedaron afuera por el recorte, digamos, en ciencia y técnica, es que se tomó el ministerio el año pasado y el 23 de diciembre se levanta la toma, ya que las autoridades del Ministerio de Ciencia y Técnica se comprometieron el 23 de diciembre a, digamos, encontrar una solución a lo largo del año para esas 500 personas, con lo cual se nos extendió la beca hasta diciembre de este año, pero bueno, a lo largo de todo este año deberían haber encontrado una alternativa a nuestro problema, digamos. A tres meses de finalizar esa extensión de beca, es que todavía seguimos negociando esas condiciones de ingreso a CONICET o a alguna universidad pública o algún otro organismo de investigación. El Ministerio de Ciencia y Técnica no quiere que ingresemos a CONICET, ya nos dijeron, pero nos están ofreciendo una alternativa para ingresar a alguna universidad. En esa negociación es que nos reunimos con la mesa de, con una comisión mixta que se había conformado la semana pasada y en esa negociación es que nosotros vimos que las condiciones de acceso a las universidades eran sumamente inestables en términos laborales y con un sueldo menor, digamos, al que hubiésemos tenido como investigadores de CONICET. Es por eso que, digamos, la semana pasada se volvió a tomar el Ministerio de Ciencia y Técnica para exigirle a las autoridades mejores condiciones de ese acuerdo de ingreso a las universidades y actualmente nos encontramos negociando, digamos, esas condiciones que básicamente pedimos dos cosas bastante simples para cualquier trabajador, que son estabilidad laboral y un sueldo digno. Lo primero que me gustaría, digamos, como comentar y aclarar es que había una política de ciencia y técnica a partir del plan Argentina Innovadora 2020 de que haya un ingreso, digamos, que aumente la cantidad de investigadores en CONICET de acá a 2020 hasta llegar a un monto fijo de 14.000 investigadores en CONICET. Ese plan Argentina Innovadora 2020 que se formuló hace unos años en el cual estaba también barañado como Ministro de Ciencia y Técnica, se cortó unilateralmente, digamos, a partir del año pasado donde se redujeron esos ingresos, digamos. De cumplirse con el Plan Argentina Innovadora 2020 deberían haber 14.000 investigadores en CONICET en 2020, hoy hay apenas 9.000, con lo cual deberían haber ingresado o tendrían que ingresar 1.000 investigadores aproximadamente por año para llegar a cumplir con esa meta de 14.000 investigadores para 2020. Eso se cortó básicamente por una disminución en el presupuesto en Ciencia y Técnica del año pasado, a pesar de las promesas del actual gobierno de llevar la inversión de Ciencia y Técnica al 1,5%, cosa que no solo no pasó, sino que se redujo del 0,7 al 0,59, digamos. Entonces, claramente eso es muy preocupante, no solo para quienes hacemos Ciencia y Técnica, sino también para el país en general, ya que creemos que un país soberano y autónomo debería invertir en Ciencia y Técnica para intentar resolver todas las problemáticas que dentro del país se generen. Entonces, en ese sentido creemos que es preocupante y además actualmente se está, digamos, implementando el Plan Argentina Innovadora 2030, que creemos que se debería poner en discusión al interior de todo el organismo de Ciencia y Técnica, sobre todo para debatir qué país queremos, qué tipo de ciencia queremos y que eso no lo defina unilateralmente un gobierno en función de sus políticas, digamos, particulares. Así que sí, realmente creemos que es preocupante que no se invierta en Ciencia y Técnica como se debería hacer, sobre todo para lograr la soberanía del país, digamos. Claramente o actualmente, digamos, existe la discusión sobre lo que es Ciencia útil o inútil. De hecho, hubo una gran discusión a fines del año pasado con este conflicto que hubo en el CONICET, donde salió una especie de ejército de trolls a desprestigiar, digamos, la investigación que se estaba haciendo en CONICET. En eso, bueno, la discusión iba en torno a que muchas de las investigaciones que se estaban haciendo eran inútiles, que el país necesitaba otro tipo de investigaciones más útiles. Lo primero que quiero dejar en claro es que poner a la investigación en términos de útil o inútil es algo bastante estúpido porque toda investigación es útil. Lo que tenemos que ver es cuáles son investigaciones de calidad y cuáles no, digamos. Esa debería ser la clasificación. ¿Por qué digo esto? Porque actualmente lo que se está intentando es llevar a la investigación a cuestiones de transferencia o solo investigación tecnológica parece que hoy es la que se considera útil. Entonces, lo primero que hay que dejar en claro es que todo tipo de investigación es necesaria, desde las ciencias básicas a las ciencias aplicadas, a las ciencias sociales. Toda investigación en un país son necesarias. Después, digamos, ¿qué tipo de investigación particular nos beneficiaría en términos de un desarrollo productivo del país? Bueno, esa es otra discusión que también es necesaria y que es necesario abordarlo y profundizarlo. Pero no creo que la investigación solo tenga que ir en esa línea. En este sentido, lo que me gustaría decir es que un país como Argentina, que actualmente solo es exportador de materia prima, claramente necesita profundizarse en términos de producción industrial para producir bienes que puedan ser comercializables, más allá de la producción agrícola o ganadera, que es lo que actualmente, digamos, sucede en el país. Pero en ese sentido, para hacer un salto de calidad sobre la cantidad de productos o materias que podamos ofrecer a otros países o comercializar dentro del interior del país, claramente la investigación tiene que ir acompañando y con un recorte presupuestario en investigación eso no va a ser posible, digamos. Y vamos a seguir siendo productores de materia prima, que es algo en lo que deberíamos empezar a salir de a poco. ¿Por qué decimos que Argentina solo con producir materias primas no puede ser un país soberano o al menos que le permita a su población, digamos, vivir en condiciones o en las condiciones dignas o de equidad social en la que nos gustaría vivir? Bueno, básicamente porque, digamos, con un solo sector no es posible generar suficientes puestos de trabajo para que 40 millones de argentinos puedan, digamos, alcanzar un mínimo de condiciones laborales o de estilo de vida o de un nivel económico adecuado para desarrollarse cotidianamente. Entonces, lo que nosotros creemos es que ahí donde la ciencia y técnica podría empezar a hacer un aporte para empezar a encontrar nuevas industrias o nuevos puestos de trabajo o nuevos desarrollos productivos que a su vez eso claramente van a desencadenar nuevos emprendimientos en donde creemos que, bueno, es necesario para que la sociedad pueda acceder a puestos de trabajo genuinos, dignos y con un sueldo acorde. Claramente creemos que la producción agrícola y ganadera son necesarias, pero también creemos, o al menos yo creo, digamos, que es un error quedarnos solamente con eso y no pensar en dar un salto más en el que podamos, sobre todo esto, crear puestos de trabajo para un amplio sector de los argentinos. En este sentido es donde vemos que hay otros países donde hay experiencias mucho más concretas de desarrollo industrial y productivo y cuando vemos la inversión en ciencia y técnica vemos que esos valores son mucho mayores a lo que sucede hoy en Argentina, a pesar de que quieran decir que estamos al nivel de Francia o España, realmente eso no es así. Esos son países que invierten más del 2% de su PBI en ciencia y técnica, cosa que en Argentina no está sucediendo, estamos lejos y últimamente ha empezado a reducirse, digamos, ese porcentaje de inversión en ciencia y técnica. Entonces, claramente hay una relación directa entre lo que se invierte en el desarrollo científico y tecnológico de un país y la capacidad productiva que tenga ese país. Bueno, claramente esa capacidad productiva también no tiene que ser a cualquier costo, sino que, bueno, desde mi perspectiva, que trabajo en cuestiones de sustentabilidad y de energías renovables y demás, creo que ese desarrollo productivo tiene que ser, digamos, amigable con el medio ambiente y tampoco producir por producir, ¿no? Tenemos que ser conscientes de qué bienes consumimos, cuáles realmente son necesarios para las personas, cuáles son, digamos, consumo que el mercado nos inventa, digamos, pero sí hay ciertas cuestiones básicas de consumo que están asociadas con la vivienda, con educación, salud, acceso digno a las tecnologías, alimentos y demás, que todo país debería garantizar a su población. Así que es en ese sentido en el que, digamos, desde la ciencia se podría contribuir hacia un desarrollo productivo que sea digno y equitativo para toda la población.